El SmartTag es el dispositivo más moderno de Samsung para etiquetar lo que no quieres que se pierda y además activar la alarma para escucharlo siempre que esté cerca o rastrearlo desde tu celular para saber siempre dónde está Voy a dejársela las llaves aquí, el SmartTag oculto en el auto y lo voy a estar monitoreando siempre desde afuera a través de mi Galaxy S21 Así que bye, suerte Ay, qué predecible que sos, era obvio que te ibas a llevar mi vehículo Ahora vamos a seguir, qué hace esta muchacha, dónde va Ay, mirá, está en mi salón, ojalá no se copie mi peinado, asquerosa Ay, está en la tienda de ropa, qué mal gusto que tenés, por eso nadie te da bola Esa casa yo la conozco, un ratito Esa es la casa de Sebas Ay, no aguanto, no aguanto, no aguanto, yo la mato Voy a decirle a mi chofer que me lleve, no aguante más Hola, ¿será que me puedes recoger ya mismo? Obviamente todo el mundo va a querer tener lo que yo tengo Pero gracias a mi SmartTag no se me pierde nada Y no se olviden, Constantina Guess, hay una sola No aguanto, no aguanto, yo la mato No aguanto, no aguanto, yo la mato Bien, sincara, y no aguanto, lo que te descia